Esa fue la de Munano, familia tuya verdad, ahí está. Bueno, llegamos nuevamente a su programa El Filo de la Noche. Como ya es costumbre, esta es la hora para nosotros interactuar y hacer conexión con ustedes desde la comodidad de su hogar. Hoy nos sentimos altamente satisfechos, como ya es costumbre, como es un cliché, de tener la oportunidad de compartir con ustedes, de intercambiar impresiones y de tener esa cercanía que nos caracteriza, de que hemos sentido el calorcito de cada uno de ustedes porque se identifican con el contenido de este programa. Hoy es 24 de septiembre, es la víspera de la celebración del cumpleaños de un servidor y de alguien que celebra el 27 pero quiso mudarse al 25, el distinguido Nelson Reyes. Otros más están celebrando hoy y yo decidí venir como el anuncio aquel del partido amarillo con la manga remangá. Así que estamos preparándonos para que mañana sea un día en el que el contenido esté de júbilo por la celebración de un aniversario más del nacimiento de esta figura y del señor que decidió mudarse del 27 al 25 para compartir también al igual que nosotros la satisfacción de estar en el mejor día del año, 25 de octubre. Hoy es 24, mañana es 25. Buenas noches. El señor que cogea. Entra, Yumeri. Entra, Yumeri. Muy buenas noches para todos y todas. La probabilidad de perder la lucha no debe disuadirnos jamás de luchar y apoyar las causas que creemos justas. Por eso nosotros, junto con ustedes, en el filo de la noche, vamos a estar vigilando constantemente todo el acontecer de nuestras comunidades, para que juntos podamos luchar por la seguridad y el bienestar de todos y todas. Si la justicia existe, tenemos que seguir unidos para que todos y todas tengamos derecho de disfrutar todo lo que le corresponde al pueblo de Neiva y a todas las comunidades, para que nadie, nadie pueda ser excluido jamás. Buenas noches. Y disfruten. Compartan el contenido del filo de la noche. Muy buenas noches, amigos, amigas. Qué corte hubo ahí. Compañeros y compañeras. Amigos y amigas, en esta noche, en el filo de la noche, como tiene uno que busca forma aquí para que el machetazo salga, en el filo de la noche, estamos para traerles las informaciones, las que siempre le hemos traído, las que son apegadas a la verdad y nada más que la verdad. Miren, saben una cosa, Jimelín, se ha creído que el 25 de octubre es una exclusividad de él, pero ahí es donde él se ha equivocado en la totalidad, en grado superlativo, porque el 25 de octubre, ayudada por unas parteras de reconocimiento, Braudilla Erasme, pujó, como se dice, y dio a luz, este que está aquí, el 25 de octubre. 27. 25 de octubre. Y dos días después fueron y me declararon. Y los inectos, que eran todos en esa época, por letrado que sean, jueces civiles, no hay uno que no haya cometido hierro. Todos de una u otra manera. Unos por incapacidad y otros por premeditación y alevosía, como se dice en el argot jurídico. Pero el 25 de octubre, esa madre preciosa, que está mirando a su lindo hijo, si quieren vamos a preguntárselo, vamos a preguntárselo, el más lindo que ella parió, hoy, mañana, está de regocijo por haberme traído al mundo. Todos los que nacieron en octubre tienen sus calidades. ¿Qué me ves? Aquí estoy. Yo mismo soy. Dios les bendiga. Desde ahí, donde están, en el filo de la noche. Bueno, señores, como decíamos en principio, hoy 24 de octubre son muchos los que se llaman Rafael. Y son muchos los que se llaman Rafael porque también el jefe de 30 años que manejó este país con mano férrea, de manera antojadiza, pero dentro de todas esas vagabunderías se establecieron regímenes de respeto y se respetó la soberanía y la integridad de cada uno de los dominicanos. Rafael Leonidas Trujillo nació un día como hoy y esta es la razón por la cual muchos llevan el nombre Rafael. Rafael, nosotros hemos chequeado en lo que es la prensa nacional, de que en la comunidad de Constanza, específicamente en el día de hoy, se realizó una marcha enarteciendo el nombre del soberano, del jefe. Bien hecho, mira. Bien hecho. Todo lo bueno que pudo haber en la época de Trujillo, se borró con toda su maldad. Bien hecho. Sí, señor. El pueblo dominicano no puede jamás, jamás enaltecer nada de lo que haya hecho Trujillo. Bien hecho. Pero ¿por qué es que ahora aparece tanta gente guapa? Bien hecho. Fue bueno, tal vez. Muchísimas desolaciones, pero amén. En el tiempo que ese señor controlaba. No hubiésemos podido decir esto. La gente no quería abrir su boca. Pero gracias a Dios tenemos libertad. Tenemos libertad de expresión. Absoluta. Claro. Absoluta. Libertad donde todavía los jerarcas actuales, en vez de competir con criterio e independencia, lo que buscan es cerrar. Eso se llama libertad. O es la falta de conciencia y la falta de conocimiento. Lo que me preocupa es, Jiménez, que este grupo de jóvenes haya tenido que recurrir a esta acción para poder llamar la atención a las autoridades de nuestro país para reclamar que su comunidad no tiene agua, tienen problemas con la luz, los problemas propios. Pero yo no puedo creer que jóvenes de este tiempo, por nada del mundo, Jiménez, los controles deben estar atendiendo lo que es el corte y los distintos planos que se deben dar. Se están haciendo fotos. Eso es libertad, la que Trujillo no nos dio. Eso es libertad. Yo estoy segura que en este país no puede haber nadie, nadie que de verdad quiera que vuelva el régimen de Trujillo. La nación, tal vez. ¿Tú crees que no es de verdad? No. Entonces, como que hay un condicionamiento. Una forma de yo llamar la atención. Hay un condicionamiento figurado, Jiménez. A nuestras autoridades, claro. En la cual el dominicano prefiere, de manera reiterativa, llamar la era de Trujillo. Para que nuestros gobernantes y autoridades entiendan que están dirigiendo los destinos por Mar Camino. Grave error de ese grupo de jóvenes. Están dirigiendo los destinos por Mar Camino. Esa es la palabra, Jiménez. No decimos que no. Es una manera de yo llamar la atención. De decir, en la época de Trujillo, lo que era del Estado, era del pueblo. Y no quiere integrarse a este debate. De decir, que nadie podía dilapidar, ni periversar el dinero que le correspondía al pueblo. Que era para suplir las necesidades del pueblo dominicano. Que hubo uno malo, él solo. Pero los demás tenían que andar por el redil. Pero hubo un dominicano que dio un ejemplo hoy en Santiago. ¿Qué hizo? Uno que robó, penetró una vivienda, robó armas de fuego. Como quiera robó. Y celulares. Y lo están buscando. Y en un momento otro, al saber que lo habían identificado, decidió volver a la residencia. En Laguna Salada. Y entregó todo lo que se había robado y le pidió perdón a la dama. Sí, pero tiene que estar preso también, porque cometió la acción. No vale que se haya arrepentido. Lo que pasa es que se recoló de Trujillo. Y cuando Trujillo había respeto. Es lamentable. Y además de respeto, las mismas autoridades actuaban bien para evitar ser sancionados. Es lamentable, Imer, que nuestros jóvenes hayan tenido que hacer una acción como esta. Muy lamentables. Que no hayan tenido conciencia a la hora de actuar de esta manera. Es loable. Pero tú dijiste que hay un país donde vivimos en libertad. Claro. Entonces ellos tienen derecho a expresarse. Claro, es cierto. Es loable. Gimel, es cierto. En el país del libertinaje. Pero no, no utilizando la persona, el rostro, la imagen de quien enlutó tantos hogares en nuestros pueblos. Del que dio ejemplo. Pero lo que yo no he podido interpretar, Imer, en todos los pueblos de la República Dominicana. Lo que yo no he podido interpretar, en comio se llama el término. Nelson, si me permite, Imer, yo quiero que ustedes me arrojen luz a esta inquietud que hace tiempo yo he querido tener definida. Y es que yo no he podido interpretar con tantos hombres y mujeres valientes que tenemos en el día de hoy, los cuales han provocado hasta leyes para que no se mencione el nombre de Trujillo, como este señor duró más de 30 años en el poder, haciendo lo que le dio la gana. Y no apareció uno de esos hombres. Hasta el momento que apareció un par de ellos, que decidieron hacerlo en nombre del país, pero hoy son todos los que están hablando. Entonces allí, en aquella ocasión, debieron aparecer también una docena de hombres que no permitiera que durante tantos años este país sufra pisoteado por el yugo de este criminal. Aparecieron. Pero ¿cuándo? 30 años después. Y antes aparecieron. ¿Qué va a pasar? Dime Nelson. ¿Qué pasa? Que no se pudo perpetrar. Hasta aquí mismo en Neiva se intentó. Miren. Sí. Este enfoque que le voy a hacer de la era del más grande, Patico en la esquina. Patico, ponme a Trujillo. Patico en la esquina ahora. Mira la sonrisa de burla. Miren, miren, ese hombre que ustedes ven ahí, aunque desde jovencito era cuatrero, su familia entera eran ladrones, se enganchó a la milicia y con una invasión norteamericana, logró penetrarse y ser, aquí le decimos un término inadecuado, pero seguidor, complaciente con ello. Y eso lo llevó a que vaya tomando control militar, al grado de que pudo suplantar a un presidente elegido democráticamente llamado Horacio Vázquez. Primo mío. Frente a esa situación, señores, empezó, aunque fue mediante lo que era el terror, pero también había el control, sometido por obligación, porque el ser humano, para hacer las cosas correctas, hay que someterlo, hay que privarlo, y esa es la realidad. Y hay que imponerle. Hay que imponerle, porque si le dan la libertad, miren el desastre que hay. Cuando Trujillo, escuchen bien, la escuela que presentamos allí en, en, de la colonia de, de Mixta, de Duvergén, la unidad de atención primaria, la unidad de atención primaria, no tuviera esa grieta y, y seguro que estuviera garantizada mínimamente por 50 años para que empiece a tener una falla. El Liceo San Bartolomé de Neiva, que lo construyen en el gobierno de Hipólito Mejía en el año 2000, 2004, escuchen bien, en el 2013, ya lleva casi 200 millones de pesos más invertido. Invertido, reinvertido. El hospital. ¿Qué fue lo que dije? El Liceo. El hospital. En el Liceo, le tundearon el techo, y vayan a ver cuando llueve. Vayan a ver. Pero, ¿cuándo lo construyeron? En el setenta y tanto, cuando va a la guerra. Significando eso, que las cosas se hacían con criterio obligatorio. Nadie podía robar, solo él. Las cosas eran con respeto obligado. Y eso trae como consecuencia, que hoy ese grupo de jóvenes enarbolen lo que es el retorno de alguien que someta a nuestras autoridades. Funesto. En lo funesto, cabe destacar que el que le dio continuidad a su gobierno, después del golpe de estado de Juan Bosch, que fue Balaguer, fue un asesino marcado durante los 12 años. Y después volvió, después volvió, sencillamente. Y hoy está en los lugares más especiales, donde deben estar los grandes. Partiendo de toda esa realidad, esos jóvenes, los que reclaman de la era de Trujillo, no es la presencia fuerte de ese elemento, ni las acciones marzanas. Lo que reclaman es, que la denominada libertad, en la que están sometidos nuestras autoridades, no es el libertinaje con la que actúan. Cuando Trujillo, la educación era una obligación. Cuando Trujillo, la salud era una obligación al pueblo. Al grado de que, en una ocasión, alguien le dijo, de esos que tenían el control internacional, mire, a esos no se pueden incluir en lo que son los programas de electrificación, porque no tienen con qué pagar. Una compañía norteamericana. Y le dijo, ah, entonces los pobres de nuestro país nunca van a tener energía. Y le quitó entonces a la compañía. Eso significa que eso es lo que se enarbola de Trujillo. Y eso es lo que esos jóvenes quieren que vuelva. ¿Qué preferimos? Todas las cosas correctas, que podamos andar a las calles, sin que nadie nos aceche y haga lo que le dé la gana. O la libertad de hoy, que no hay seguridad ciudadana en parte. Eso es lo que se está enarbolando. O que todos los estamentos de salud del país hacen lo que le da la gana y el pobre se fuñó. Y que en los planos de educación, cualquiera hace lo que quiere y nada es funcional. O en los aspectos de construcción, inaugurando carreteras, como el circuito del lago Enriquillo, la carretera Neiva-La Colonia, la carretera Neiva-El 20, y todas esas carreteras, y nada se ha hecho. Cuando Trujillo, nadie osaba coger una obra y hacer lo que le daba la gana. Al grado de que, al grado de que la carretera Plaza Casiche, no hace muchos años que todavía tenía pedazos de talvia, de esa ocasión, La yumpay que ustedes oyen mencionar aquí en Neiva, en el manguito, es fruto de una obra que se hizo en esa ocasión. Y todavía de alguna manera fluye el agua por ahí. Todavía al día de hoy. Todos los canales, los caminos del país, los hizo ese gobierno. Y nadie se atrevió a robar chincheles. Nadie. Y todos los puentes que al día de hoy todavía son funcionales, fue en esa época también. Significando eso que, eso es lo que reclaman esos jóvenes. No estamos, ni queremos que vuelva, un elemento con la mente de ese señor, en el aspecto de criminal. Pero sí en el aspecto de control. Porque los que hemos tenido después de él, ninguno ha sido responsable. Ninguno ha gobernado con el criterio debido, este país. Y eso hace que muchos digan, ¡Ah, Trujillo! O, ojalá que vuelva a Trujillo. Es en ese aspecto. Es en el aspecto del respeto, aunque era por obligación. Entonces, en el aspecto del respeto obligado, de que se sometan las cosas y se hagan correctamente, de que haya el orden debido, sí, apoyamos a esos jóvenes y que vuelva. Pero que vuelva el orden. Que vuelva el respeto. Que no vuelvan los ladrones que han dilapidado el país. Que no vuelvan aquellos que hoy les están haciendo sometimientos. Porque se han robado dinero, que eso hay mi madre. En aquella época no se atrevían a hacerlo. Por eso, nosotros somos partidarios de que vuelva la libertad, pero no el libertinaje. Y, Jimelín, sí hubieron hombres. Hubieron hombres. Están los que lo eliminaron. Pero también están, te digo, ¿quién? Hombres de valentía, del equipo de los sargentos, que eran de Neiva. Y estaba Rafael Vargas, el de Eugenia. El hermano de Chito. El hermano de Ney Candé. Pero también estaba Angelmiro Santana de Cerro Almedio. Y otros más que eran de Neiva. Buenas. Alón, como dice Nelson, aquí no era que hubiera ninguna Trujillo. Lo que pasó fue que se falló. Pero la historia de la página iba a ser aquí en Neiva. Aquí era que se iba a abrir la página. Pero no fue así. Ay, sí. En el último viaje que hizo Trujillo a Neiva, que fue en ese mismo mayo que lo mataron, en ese mismo mayo que lo mataron, andaban dándole el seguimiento desde ya. Nunca creo que iban a poder matarlo en esa ocasión. Pero sí hubo un movimiento extraño mientras se desplazaba al campo experimental de Plaza Cacique. Buenas. 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 Sí. Buenas noches a los tres. Buenas. Diga usted. Bien llegados. Gracias. Bienvenidos. Dios los bendiga. Amén. Oye, ¿tú quieres que yo te diga que a pesar de todas sus travesías que él hizo y su bellaquería, que nosotros no nos dábamos cuenta después de su muerte que lo supimos? A veces decimos, como dice aquí el hermano Nelson, que a veces dice la gente quisiera que vuelva al régimen de Trujillo por algunas cosas tan mal que vemos. Él tuvo todas sus maldades, todas sus travesías, como te dije. Nosotros las ignorábamos porque eso no se decía en ese tiempo. Eso se vio a declarar después de su muerte porque la gente se dio cuenta de los crímenes, de los desastres y de los robos que él hizo. Pero tuvo sus disvirtudes y sus virtudes. Hizo cosas que nosotros todavía lo recordamos. Principalmente las mujeres podían dormir en la carretera. Se podían levantar de madrugada y irse a donde quiera trasladarse a pie sin temor. Porque no habían tantos maleantes, malhechores, tanta gente de malos conceptos y de malas intenciones como se ven ahora. Pero todo es así. Hay cosas que tienen su maldad y cosas que tienen sus cosas buenas y aquí en ese mundo no hay perfectos. Ahora mismo no se ven tantas cosas de cómo él actuaba pero hay cosas peligrosas como tú dices. Ah, mire, se ven cosas que nosotros nos extrañamos. Cuando él vino aquí la última vez, él pasó por allí por donde vive Ana Venido que en ese tiempo era Julito González, síndico. Y dijo, ¿qué pasa? Ahí era que estaba la planta del pueblo, ¿no? que nos daban una lucecita de noche hasta las doce. Y él dijo, pero usted es un gallinero y ¿qué es lo que pasa? ¿Y cuál es el síndico? ¿Y aquí dónde está? Y en ese tiempo yo creo que lo cancelaron. Ese día fue él allá a la colonia. Y como dice Nelson, aquí era que lo iban a sacrificar, y Dios libre, no tuvieran ustedes ahí hablando ni tuvieran ellos aquí huyéndolos a ustedes porque a nosotros nos hubiesen quemado por las cuatro esquinas. Bueno. Dios nos quiso mucho y no permitió que sucediera ese desastre en este pueblo tan pequeño. Díganos su nombre. Es María. María. Sí. Gracias. Gracias. Mira, yo gozo mucho como ustedes. Gracias. Gracias. Y los bendigo mucho y me alegro mucho por este amance que tiene nuestro pueblo. Buenas noches. Gracias. Gracias. Lo lamentable de todo esto, Nelson, que de todas las bondades que adornaban en la imagen del ilustre Rafael Leonidas Trujillo, el hecho de ser abusador le opacotó. Borró todo. Pero cuando Trujillo se mataba mucho. Buenas noches. Buenas. Buenas. Adelante. Diga usted. En Río Leonidas, esta señora que está joven, que usted es un hombre que usted no ha jugado a la muñeca. ¿Quiere tenerme sin respuesta guardadita por ahí? Gracias. Y hay cosas que uno no puede decir porque después avienta la que tiene al lado. Por eso es que estábamos diciendo al inicio que es triste que nuestros jóvenes tengan que recurrir a esto. Para mí esto es una metáfora para llamar la atención. Esto nos deja dicho mucho mensaje detrás de porque el joven de hoy Buenas noches. Felicidades, Inés. Gracias. Felicidades, Efe. Gracias. gracias. Dios le bendiga. Amén. El joven de hoy, la joven de hoy es un hombre, una mujer con conciencia y estamos seguros que jamás, jamás los jóvenes van a permitir que nadie pisotee la dignidad del pueblo dominicano. Gracias a Dios que el hombre de hoy no es el hombre de ayer y que el futuro de nuestros pueblos está en la mano de la juventud y que jamás van a permitir que nadie juegue con la nacionalidad nuestra, con nuestra seguridad, con nuestra libertad. Eso es lo que yo opino de nuestros jóvenes de hoy. ¿A cuál juventud te refieres? A los jóvenes que tenemos en nuestras comunidades. A los que andan con el pantalón. Siempre hay excepciones. A los que andan con el pantalón a medio estar. Jiménez, siempre hay excepciones. ¿Y con los aretes metidos? No, yo me estoy refiriendo a los que están en lo que tienen que estar. ¿Andaban así con el Trujillo? Sí. Eso lo trae la libertinaje. Y a los que no han interpretado... El pueblo no es malo, eso no es verdad. Aquí hay muchos hombres buenos. Lo que no han interpretado también es la función real del Internet. Escúchenme esto. Pero no son la mayoría, Jiménez. Que hay que seguir trabajando, claro, para que esto cambie. ¿Es cierto? Te pido, por favor, que a partir de mañana, como dice la canción de Alberto Cortés, sea un poquito más minuciosa en tu observación. La juventud no está perdida, Jiménez. Eso no es cierto. Tenemos que seguir trabajando. que la juventud está perdida. Yo lo que estoy diciendo es que me da pena que la juventud de este tiempo no esté aprovechando ni se esté preparando para enfrentar las situaciones del futuro. Pero eso es lo que estamos trabajando. Desde nuestras familias, desde nuestras escuelas, Jiménez. Porque lo que queremos es que el hombre de hoy no sea el hombre de ayer. Porque tú te preguntas, como dijo la señora ahorita, que no se percataban de la maldad que había durante el régimen, que fue después. Y cuando tú ves lo que ocurrió cuando lo mataron, como el pueblo se desbordó a llorarlo, tú te dices, pero Dios mío. Y la persecución. La respuesta la dio la señora. Que la gente no tenía el conocimiento de lo que pasaba, de cuál era la realidad de todo lo que le había hecho. Que fue después de... La juventud que esté mascando chicles de ahora. La juventud es buena. Y cada día será mejor porque para eso es que estamos trabajando. Miren, cuando Trujillo, déjenme decir algo, se mataba a quien se atrevía a usar en contra del régimen. En contra del régimen. ¿Cuánto matan los tigres hoy en día con la denominada libertad? Por día hoy se mata más de lo que se mataba cuando Trujillo en un año. Por día hoy. Y es fruto de ese libertinaje. Fruto de esa situación. Esos jóvenes, vuelvo y digo, lo que reclaman es que vuelvan los aspectos de integridad nacional. Que las autoridades cumplan su rol. Eso es lo que reclama la juventud hoy. Es que si se va a hacer una escuela, una construcción cualquiera que sea, al año ya no esté agritada o antes del año, antes de inaugurarla ya tengan que estar rehabilitándola. Cuando Trujillo no se atrevan a eso. Y eso sea, ¿quién saboteaba un desayuno escolar? ¿Quién sabotea un moro que se está cocinando en una escuela? ¿Quién se atreve a sobrevaluar el costo de algo que hay que comprar? Esos dineros de las ACMAES, por ejemplo, de las escuelas hoy en día. ¿Quién se atrevía a no darle el uso correcto? Ah, eso es lo que se reclama hoy. Cuando alguien va a un hospital que allí no encuentre una curita, que no encuentre una inyección, cuando alguien paga un seguro, que cada día lo que se le están sacando de la malda, de la cobertura, ahora las mujeres que tienen algún tipo de problema en sus glándulas mamarias, ya los seguros no se las cubren, porque son tantos problemas de cáncer que ya ese negocio, si siguen tratándolo, no le da resultado. Cuando Trujillo y ese tipo de cosas no se atrevían a suceder, y eso es lo que reclama la sociedad. Cuando un presidente dice que con el rumor público iba a actuar, y con el rumor público y con los hechos ahí, no hace nada, cuando Trujillo no se atrevían ni siquiera a que salga el rumor, ni siquiera. Ahora, ¿qué queremos ver? La parte oscura nada más, que mató a las hermanas Mirabal, que mató a los que se yo qué, y el control social. Como dijo la señora, ahora mismo en Neiva tú sales y tú no sabes dónde te van a atracar en Neiva y quiénes son los que están combinados con los atracadores. ¿Quiénes son? Entonces, ahora mismo en Neiva han sucedido robos grandiosos y nadie sabe quiénes son. Entonces, cuando Trujillo díganme hechos de esa naturaleza que se daban, díganme quién se atrevía a atracar a quién, esa parte es la que esos jóvenes reclaman y es un reclamo a nuestras autoridades para que sean competentes, para que sean menos inmorales, para que sean menos imprudentes y para que cumplan su rol. Eso es lo que se pide. Pero lamentablemente Trujillo está por encima de tantas bondades el hecho de ser abusador opacó todo. Como lo fue Balaguer y volvió de nuevo y lo tienen en los laureles. Sí, pero ahí tenemos a Lionel también porque no lo menciona. A Lionel. No, todo. Que después de tanto abuso y de tantas indelicadezas todavía está en posibilidad de ser presidente de la República. Es opción de poder. Entonces, Balaguer y Trujillo, vamos a mencionar a todos los que han pasado por ahí, que de una u otra forma han sido abusadores también. Ya caíste, ¿por qué vuelve a Trujillo? Ah, ya caíste, ¿por qué vuelve a Trujillo? Ah, ya caíste, vamos a la pausa. Seguir creando conciencia. Vamos a la pausa y seguimos... Gracias.